Buenos días, saludos a todos los amigos y seguidores del blog. Mire, la sociedad actual está llena de transgresores, personas que quieren hacer algo, decir algo, de una forma que llamen la atención y ocupen los primeros puestos, sea haciendo vídeos, sea haciendo deportes, sea haciendo cosas extravagantes, sea queriendo batir récord de tal o cual cosa. Es decir, hay muchas formas de transgresión. La pregunta es, ¿por qué tanta transgresión? ¿Por qué tanta transgresión? Mire, los seres humanos vivimos en sociedad y muchas veces tenemos la sensación de ser un número, de ser masa, de ser un rebaño, pero un rebaño que no tiene identidad propia, un rebaño que en una sociedad de consumo y en una sociedad capitalista vende su personalidad y su trabajo por un dinero, vende, vende. Pero la identidad de esa persona queda anulada en esa masa y en esa forma de relación, de producción, donde uno es un elemento de la producción. Entonces, el narcisismo, la necesidad que todos los seres humanos tenemos de tener un lugar, un lugar en el que se nos vea, un lugar en el que nos admire, un lugar en el que se nos quiera, un lugar que sea un lugar bueno, queda relegada. Y entonces, ¿qué pasa? Esto, esto que es un problema social, social, económico, social, etcétera, conecta con otros problemas. ¿Qué problemas? Mire, hay muchos individuos, muchísimos, muchos, muchos, que han tenido una infancia, muy jodida, muy problemática, muy ausente de la satisfacción de aquellas necesidades básicas y elementales y poderosas de un ser humano. Por ejemplo, la necesidad de ser querido, la necesidad de una relación en que el amor entre la madre o el padre y ese niño o niña sea recíproco. O sea, que la madre y el padre puedan expresar su pasión, su deseo, su amor, su cariño hacia ese hijo, y que el niño pueda, incluso desde muy, muy, muy pequeño, pueda también expresar, aunque sea con gestos, con una mirada, con un movimiento de los bracitos, pueda expresar su cariño y también su deseo. Esto, cuando no se da, crea un problema muy grande. Crea un problema muy grande es que esa persona, desde el principio, no ha tenido el lugar necesario para satisfacer ese narcisismo, ese amor, ese afecto, esa identidad que esa persona tiene que tener y que va creando a lo largo de su vida. Entonces, claro, si unimos ese problema social de ser miembros de un rebaño, de una masa, donde la identidad, una buena identidad, donde uno tenga un lugar claro, se ha perdido, si lo unimos a esta pérdida, por así decirlo, de la identidad desde que uno es un bebé, y conectan las dos cosas, la persona tiene el deseo de destacar y sobresalir. ¿Para qué? Pues para que se le vea, para salir de la masa, para decir, soy alguien, soy algo, estoy aquí, mirarme, estoy aquí. Estos adolescentes, por ejemplo, que andan por ahí rotulando las paredes, poniendo su nombre, pero poniendo un nombre alias, un alias que ellos han puesto, ¿por qué creen ustedes que lo hacen? Por eso, muchas veces por eso, es como decirle a los otros, compañeros, mira, ahí está mi nombre, mira, ese soy yo, tal, y aquí, allí, allí, allá, allá, ¿no? Hay una necesidad de salir del anonimato, de la indiferencia, de un lugar, pues eso, como un rebaño, un rebaño. Esto es un problema social importante, porque la transgresión puede convertirse en un problema social grave, porque el transgresor no es solamente un transgresor que lo haga para él, lo hace provocando también a los demás y transmitiendo esa transgresión a mucha gente. Y muchas veces, estas personas transgresoras actúan en diversos, digamos, escenarios. Por ejemplo, en estas cosas que han pasado ahora en París, con respecto a este decreto del gobierno del presidente francés, de aumentar los años para jubilarse, pues ha habido, dentro de las manifestaciones tan grandes, ha habido gente transgresora, y la gente transgresora muchas veces que lleva mucha agresión reprimida, utiliza esos acontecimientos para sacar toda esa agresión y provocar de todo, romper la luna de los escaparates, o provocar incendios, o meterse a poñetazo limpio, a botellazo limpio con la policía. Es decir, hay una transgresión que es muy subversiva, muy rompedora, una transgresión que causa muchos problemas. Y esta es la razón de la transgresión. Seres, seres humanos, que no han tenido el lugar que les correspondía, que no han sido queridos, que no han sido amados, que no han sido deseados, que han sido olvidados, ignorados, y por tanto, están necesitados. Pero esto no solamente ocurre en los aspectos más, digamos, socialmente más agresivos. No. Esto ocurre en todas las profesiones. Todos buscamos, todos buscamos un lugar. Por ejemplo, todos buscamos un lugar, sea a través de nuestro trabajo, de nuestra profesión, de nuestro cuerpo, de nuestra mente. Todos buscamos un lugar. Por ejemplo, un novelista que escribe una buena novela, pues quiere que se le conozca, y quiere que se le conozca por la obra que ha producido. Un ingeniero quiere que se conozca y que ha inventado tal cosa, quiere que la gente sepa que eso ha sido un invento suyo. Una creación. O sea, un arquitecto que hace un gran edificio, pues es normal que quiera que la gente sepa, oye, pues mira, este edificio lo ha producido, lo ha hecho el arquitecto tal. Es decir, ese tener un nombre, tener un nombre no es una cosa baladí, no es una cosa tonta, no es una necedad, es la necesidad de tener una identidad con la que estemos satisfechos. Y hay otro aspecto en todo esto, y en la necesidad de tener una identificación. Identificación quiere decir que nosotros, hay modelos ahí fuera con los que nosotros podemos identificarnos, queremos ser como ellos. Por ejemplo, una chica, una chica puede querer, puede haber una modelo X que ella quiera vestirse como ella, ser como ella. ¿Por qué? Porque se da cuenta que esa modelo tiene una identidad, un lugar dentro del mundo, por ejemplo, de la moda, o del cine, o de la publicidad, y ella le gustaría estar ahí también. Y por tanto, entonces, se viste como ella, se pone ropa parecida a ella, se peina, se transforma a través de ese modelo, a partir de ese modelo. La identidad y la identificación son dos conceptos muy unidos, muy unidos. Pero fíjese una cosa, hay una tragresión buena y una tragresión mala. Hay una tragresión madura, transformadora, cambiadora del mundo, y hay una tragresión profundamente destructiva. Por ejemplo, una tragresión madura, a ver, pongamos un caso, voy el caso que he dicho antes, un chico, una chica, pongamos que le gusta ser actriz, ser actriz, o ser actor, o ser actriz, muy bien, quiere llegar a eso porque le atrae estar en ese mundo, ahí se sentiría a gusto, tiene una capacidad que ella siente creativa de estar ahí, y entonces, hace unos estudios, una profesión, para llegar ahí. Y llega ahí y se convierte, por ejemplo, en un actor o una actriz bueno. ¿Ve? eso es, eso es una, una tragresión positiva, es decir, hay una tragresión desde un, desde un principio, desde un modelo de rebaño, de estar ahí ausente de ese lugar que la persona quiere ocupar, entonces la persona sale de ese lugar, pero sale de una persona, sale de una forma productiva, de una forma que ofrece algo a sí mismo y a la sociedad que se convierte en un elemento, en una mujer, un hombre productivo, un ingeniero, un ingeniero, una persona que tiene grandes cualidades para la ingeniería, hará muy bien en salir de ese anonimato y de ese lugar haciendo la carrera de ingeniería y luego, pues, haciendo proyectos que son buenos para su identidad y para realizar su vocación y buenos también para ofrecerlos a la sociedad. Por tanto, tiene un lugar y tiene una identidad basada en un esfuerzo, en un trabajo, en una profesión. Un taxista, un taxista puede ser un buen taxista y estar orgulloso del trabajo que hace y hacer y llevar bien a sus clientes y no tropezar con todo el mundo y no pegarse golpes por ahí y no tener accidentes. ¿Por qué? Porque es un hombre que trata bien a los clientes que los lleva por los mejores sitios que es delicado que es agradable y que cuando tú entras al taxista da gusto porque le dices buenos días y te responde no como otros que ni siquiera te dicen nada y se establece durante ese trayecto una relación entre el taxista y tú y es un buen taxista y él está orgulloso de su trabajo porque es un trabajo que él aunque cobre un dinero porque lo necesita es un trabajo también que traspasa esa frontera del dinero porque es una manera de ofrecer algo a la sociedad o sea todos somos todos en esta sociedad todos somos necesarios porque lo que ofrecemos mire una cosa que les he dicho alguna yo cuando me pongo a comer y veo sobre la mesa imagínense un vasito de vino me pongo un vasito de vino y me pongo una ensaladita que me la hago yo una ensaladita le pongo diversos colores y un platito que compro la comida en una casa de estas para llevar ¿sabes lo que hago? lo primero que hago antes de meterme a la boca nada me paro y hago una oración en esa oración hay dos elementos yo soy creyente y doy gracias a Dios por el amor que nos ha ofrecido ofreciéndonos ofreciéndonos dándonos este universo que ha producido tantas cosas buenas para nosotros pero luego hago una segunda oración y digo y pienso en mi interior doy las gracias a todos aquellos que han trabajado para que yo tenga allí encima de la mesa ¿por qué le diré yo una manzana? a ver ¿de dónde ha salido esa manzana? pues a manzana la ha cultivado alguien la ha cuidado alguien la ha llevado al mar la ha transportado alguien hay un montón de gente que ha trabajado para mí para que yo tenga allí eso tengo que dar las gracias sí dar las gracias y darlas de verdad y decir caramba ¿cómo no necesitamos los unos a otros otros? todo esto que tengo aquí es fruto del trabajo de otras personas por tanto todos ofrecemos algo a la sociedad o debemos ofrecer algo que todos juntos y con ese esfuerzo y con esas donaciones creamos la vida social la vida económica y la satisfacemos las necesidades de todos por ejemplo este sillón que yo tengo aquí sentado lo ha hecho un carpintero ¿alguien ha hecho esto? si estuviera si yo supiera si aquí al lado mío estuviera el señor que ha hecho yo me levantaría de aquí y le daría la gracia y le diría gracias por su trabajo porque gracias a usted yo tengo este sillón o tengo este cuaderno o tengo este micrófono o tengo esta chaqueta o llevo el pelo cortado gracias al peluquero o a la peluquera en este caso es una peluquera la que me corta el pelo bueno claro que sí entonces hay una tragresión buena madura que coge los deseos de tragredir y los convierte en deseos civilizados en deseos maduros en deseos que ofrecen cosas buenas a este mundo afectos relaciones buenas tantas y tantas cosas y hay una tragresión negativa destructiva que quiere destacar y convertirse en alguien a través de actos que generan desorden caos destrucción destrucción esta es la tragresión por tanto pero ojo tengamos en cuenta que el deseo de tener una identidad una identidad es muy bueno es bueno y todos tenemos deseo de tener una identidad que no sea una identidad de rebaño que sea una identidad madura una identidad yoica una identidad de decir yo soy esto soy esto pero soy esto por esto por esto por esto no porque yo tengo la fantasía de ser grande de ser omnipotente de ser poderoso sino porque yo mi identidad está basada en cosas buenas en mi profesión en lo que yo produzco en tener unos hijos en ser madre en ser padre en ser un buen médico en ser un buen mecánico en ser un buen barrendero por ejemplo el otro día al barrendero que barre esta zona donde yo vivo yo muchas veces me paro y lo saludo y le digo es un señor que tendrá unos 55 años lo saludo y le digo buenos días y le digo alguna vez se lo he dicho le digo oiga si no fuera por usted esto estaría hecho un asco usted viene aquí todos los días y nos limpia las calles y yo le estoy agradecido porque usted limpia las calles caramba limpia las calles por las que yo paso y gracias a su trabajo y a su esfuerzo yo puedo ir andando por esa calle y no tropezar con una rama con con todas las las cosas que puede haber en una calle con alguien que ha tirado una botella o con alguien que haya ¿no? por tanto debemos de ser agradecidos con todos aquellos que para tragredir lo hacen de una forma civilizada y no de una forma violenta destructiva avasalladora porque hay una hay una hay una hay una forma también de tragredir por ejemplo imagínese un pescador que emplea ¿cómo se llama esto? lo que se emplea para pescar y que va arrasando por todas partes ¿qué dirán ustedes de eso? y que rompe el equilibrio que hay en los mares en el fondo de los mares hay formas de pescar que tengo entendido y bueno que son destructivas estas de arrastre que se lo llevan todo por delante otras muchas cosas bueno pues entonces tengamos claro de dónde proceden las cosas porque la necesidad narcisista que tenemos la necesidad de tener lugar y una imagen eso está dentro de nuestra realidad humana no es una tontería la necesitamos y puede desarrollarse de una forma buena o de una forma mala pero esa necesidad narcisista es real es auténtica forma parte de nuestra naturaleza humana no es un capricho y no tenemos que ser miembros de un rebaño tenemos que ser miembros de un colectivo donde nos conocemos y nos queremos porque tenemos cada uno una identidad clara esa sería la sociedad una sociedad verdaderamente buena sería una sociedad donde tuviéramos una identidad clara la sociedad actual que es una sociedad mercado no satisface esto porque no está pensada para satisfacer esto está pensada para comprar y vender por tanto tenemos que cambiar la sociedad hacia un modelo que tenga en cuenta el narcisismo de los seres humanos que se desarrolle adecuada y sanamente nada más gracias gracias